Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a abrir las Biblias en el libro de Judas En el Evangelio, en el libro de Judas por favor Pásenle pequeños, pásenle Ay que hermosa viene Rumis Pasen a su clase niños por favor Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir las Biblias en el libro de Judas Y vamos a leer todo el capítulo, vamos a ponernos de pie hermanos por favor Para dar lectura a la palabra de Dios Judas capítulo 6 Judas capítulo 6 Y le voy a pedir al hermano Elías si puede pasar por favor a dirigirnos en la lectura de la palabra de Dios Judas capítulo 6, pensé que le iba a ganar los nervios al hermano Elías Siempre que le toca ganar le gana los nervios, pero ahora sí, sí lo logro Judas capítulo 6, él va a leer el 1, nosotros el 2 Y todos juntos vamos a leer el versículo número 25 Vamos a leer todo el libro, Judas todo, 1 al 25 Desde el 1 al 25 Amén Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres sin Dios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano a nuestro Señor Jesucristo Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza Fueran puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno No obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne Rechazan la autoridad y blasfema de las potestades superiores Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda Pero estos soñadores no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré Estos son manchas en vuestros ágates que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos Árboles o tuñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas De estos también profetizó el Lord séptimo desde Adán diciendo Que aquí vino el Señor con sus altas decenas de millares Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías Que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él Estos son moradores perillosos que andan según sus propios deseos Mi boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho Pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Los que os decían en el posterior tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos Estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu Pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo Conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna A otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos, amén Amén Mire por favor el verso 6 y el verso 7 lo voy a leer Dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza Fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno Vamos a orar Señor, te pedimos en esta hora que bendigas este momento Bendice a Liz, ayúdala a poder transmitir tu verdad a los pequeños Que ellos puedan divertirse Señor, escuchando la lección bíblica, cantando, aprendiendo el versículo Ayúdanos a nosotros aquí Padre a poder ser consciente Señor del mundo espiritual que impera alrededor de nosotros Y Señor de que estás pronto en regresar por tu pueblo Gracias Señor por tu palabra, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, lo pedimos todo Amén y Amén Pueden sentarse, gracias hermanos Lo que voy a enseñar hoy Y lo quiero decir sobre todo por la gente que nos va a estar viendo en internet Tu pastor puede estar en desacuerdo Le doy el permiso a tu pastor en no estar en acuerdo conmigo Hay un pleito, no es un pleito minúsculo Es una controversia grande, es una discusión fuerte Y no es entre falsas religiones y religiones verdaderas No es entre malos pastores o malos teólogos y buenos teólogos No, estoy hablando de que los buenos teólogos no se pueden poner de acuerdo En lo que hoy yo voy a enseñar Pero voy a hacer lo posible por explicarte lo más bíblico que yo pueda Aunque voy a tener que mencionar mitologías de otros países y de otras religiones Pero voy a tratar de enseñarte lo más explícito que yo pueda Este asunto de los ángeles caídos, de los demonios Vamos a analizar para eso dos versículos de la carta de Judas Vamos a ver por favor ahí en Judas 6 Recuerde que no tiene capítulo, nada más es un solo texto de corrido Vamos a analizar parte por parte por favor Puedes poner la siguiente en pantalla Kevin Dice Y a los ángeles que no guardaron su que hermanos Hasta ahí, pause, pause Ahora si vean la pantalla Les comento que la pantalla está para aquellos que no están viendo por internet Y para dar el énfasis Es importante que si usted está en la iglesia y tiene su Biblia Use su Biblia Porque así se va a familiarizar más con su Biblia Pastores que ando correteándome con los versículos Es mejor eso Porque así vas a ir aprendiendo más Subrayé la palabra dignidad Que como ustedes verán en la pantalla es la palabra archén Así es en griego Ahora las cositas ahí, las letras griegas no las entendemos Pero por eso las pasamos a letras latinas Para que usted pueda entender Es la palabra griega archén ¿Qué significa esa palabra? Aparece en Segunda a los Corintios Vamos a Segunda a los Corintios capítulo 5 Dice que estos ángeles no guardaron su dignidad Perdón, Primera a los Corintios capítulo 15 Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 24 ¿Ya lo tienen? Dice ahí la Biblia Espérenme que yo todavía no lo tengo Aquí está Luego el fin Cuando entregue el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo ¿Qué hermanos? Toda autoridad y potencia La palabra dominio Es la misma palabra archén ¿Por qué se lo estoy explicando? Mire otra manera de traducir archén Vamos a Juan capítulo 2 verso 11 Juan capítulo 2 verso 11 Juan capítulo 2 versículo 11 Este principio de señales Hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Aquí también está la palabra archén en el original ¿Cuál es? La palabra principio Este principio Este principio es la palabra archén Con esto le demuestro Que una sola palabra griega Tiene diferentes significados En Judas vimos que decía dignidad En Corintios En la carta a los Corintios decía Dominio Y aquí en Juan dice principio Las tres definiciones son correctas Usted puede decir a los ángeles Que no guardaron su dominio O a los ángeles que no guardaron Su principio Pero se traduce dignidad Porque aquí está hablando De que ellos fueron creados Originalmente para vivir en el cielo Ellos como seres angelicales Tenían dignidad al ser seres Que vivían en el cielo Lo que está diciendo aquí Es que ellos dejaron a un lado Su principio Su origen Que les daba Su identidad Es como aquellos Que se van a los United ¿Verdad? Y regresan diciendo What? O sea Hello I can't speak English I can't speak English What? What? O sea Luego les quieren poner a sus hijos Nombres bien americanos Y la verdad es que parecen Nopalitos los niños Y quieren Eso es perder tu origen Perder tu esencia Que te hace Hoy estamos celebrando Precisamente La esencia que tenemos Como mexicanos En septiembre El mes de los templores Y el mes de los mexicanos El propósito Usted nos está viendo En alguna otra parte De la república Lo invitamos a septiembre Tenemos nuestro Temblor Fetz Ya publicó Hanna Que si el 19 tiembla Se casa Ya publicó Ya publicó Vamos al orando Amén Vamos a regresar Ahí a Judas Por favor Judas Versículo 6 Ya rugió Ya rugió la tigre Hoy empieza el ayuno No va a comer nada Ahorita en el buffet Judas 6 Y a los ángeles Que no guardaron A los que no les importó A los que le valió Nada su dignidad Su dominio Su principio Sino que abandonaron Su propia Morada La palabra morada La palabra morada Veanlo en pantalla Por favor Es una palabra extraña Que es Oiketerion Oiketerion Donde aparece Esa palabra Mire para que yo Encuentre este tipo De palabras En la biblia Tengo una biblia Interlineal Que tiene La versión original En hebreo Traducida Palabra por palabra Y luego tiene La reina valera 1909 Y luego la reina valera 1960 Lo que yo hago Es que copio La palabra en griego La pongo en el buscador Y así me manda A otros pasajes Donde aparece La misma palabra Mira el ejemplo Más claro Dice que ellos Abandonaron Su propia Que Eiketerion Vamos a Segunda los corintios Ahora si Segunda los corintios Capítulo 5 Espero que la abuelita Dejana No esté viendo Esa transmisión Segunda los corintios Capítulo 5 Versículo 1 ¿Lo tienen? Porque sabemos Que si nuestra Morada terrestre Ahí está Eiketerion Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios Un edificio Una casa No hecha de manos Eterna En los cielos Versículo 2 Dice Y por esto También gemimos Deseando ser revestidos De aquella nuestra ¿Qué hermanos? Celestial No está hablando Del cielo como morada Está hablando Del nuevo cuerpo Que vamos a tener Cuando lleguemos Al cielo La Biblia habla De que hay cuerpos Espirituales Y que hay cuerpos Carnales Hay cuerpos De humanos Es diferente Dice la carne De los animales Como la carne De los humanos Es diferente Entonces ¿Qué dejaron ellos? Despreciaron su dignidad Y dejaron su propia morada Es decir Ellos fueron creados Para habitar En el ámbito espiritual No solo dejaron No solo dejaron el cielo Dejaron su morada Propia Su origen Y su casa Y su identidad La dejaron Por tomar Otro tipo De cuerpos Vamos a regresar A Judas Por favor Voy a ir lo más rápido Que pueda Esperando que quede claro Lo que estamos diciendo Otra vez Versículo 6 Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad ¿En qué hermanos? En la presión Para el juicio Del gran día Entonces Hay dos clases De demonios Los más perversos Y desgraciados Que existen No están libres Están encerrados En prisiones De oscuridad Los que andan libres Son la chusma Hay dos clases De demonios Unos Que si dejaron El cielo Si dejaron Su dignidad Pero no se atrevieron A hacer lo que Estos hicieron Para que Dios Los encerrara El apóstol Pedro Nos habla exactamente De estas mismas Prisiones eternas Mírelo en Segunda de Pedro Capítulo 2 Segunda de Pedro Capítulo 2 Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser reservados Al juicio Ahora La Biblia Dice en Efesios Que las huestes Espirituales De maldad Viven en las regiones Celestes Por lo tanto Estos demonios No pueden ser Los mismos demonios Que dice Efesios 6 Estos están Encerrados Dice Los arrojó Al infierno Toda la palabra Completa Arrojándolos Al infierno Es una palabra Extraña Que es Tartarosas Que viene de la palabra Tartaro En griego Que se define Como Tartaro Tartaro Puedes poner el que sigue Kevin por favor Y es aquí La palabra infierno Tartaro Es aquí Donde tenemos Que poner mucha atención Que es el Tartaro En la mitología griega El Tartaro Es descrito Como Oscuro Y situado En el fondo De la tierra En un profundo Abismo Usado Como una mazmorra De sufrimiento Y una prisión Para Los Titanes ¿Donde saca eso? De Wikipedia Los Titanes Siguiente por favor Imagen Kevin Véanlo ahí en pantalla Esta Ilustración Que ustedes ven aquí Es una pintura Realizada por Rubens Allá Por los años 1600 Sobre la caída De los Titanes Lo Lo aplauden mucho Porque para esa época Tener tan buenos trazos En color Era Era Normal Ok Vamos a ver ¿Qué estoy diciendo? Pedro escribió Su carta en griego Entonces cuando les llegó A los griegos Y vieron Ángeles que están En el Tártaro ¿Qué es lo primero Que pensaron? En estos tipos En los Titanes Los Titanes Son seres superiores A los dioses Inclusive El padre de Zeus Y de Poseidón Y de Hades Es un titán Cronos También el de Las gemas ¿No? ¿Cómo se llama? Ese es otro Ese es otro Es una payasada De ese Ah Por todas Las culturas Existe un pensamiento O una idea Antigua De que había Un lugar Más profundo Que el infierno O sea El infierno Es una cosa Ellos están Más abajo Del infierno Todavía Decía Este que Escribió La ideada Que el Tártaro Tiene de diferencia Al infierno Como la tierra Al cielo Es todavía Más profundo Es un lugar Especial Donde ellos No pueden salir Siguiente imagen Por favor Y esta ilustración Que ven ustedes aquí Ah no No puse una imagen Ahí de un lago Como Ahí está Ahí está Esta ilustración La hicieron muy bien Porque según La mitología griega En cada una de esas Como torres Que usted puede ver ahí Está encerrado Un titán En prisiones De oscuridad Esto es extraño Y es controversial Hermanos Porque ¿Por qué el apóstol Pedro Usaría Una palabra Que los griegos Van a entender En su cultura Estaría Pedro Afirmando Que existe El Tártaro Piénselo Al hablar De ángeles caídos Está afirmando Está afirmando Que existe Una prisión Especial Para estos Desgraciados Mire Lucas Capítulo 8 Versículo 30 Lucas Capítulo 8 Versículo 30 Amén Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión Porque muchos Demonios Habían entrado En él Y le rogaban Que no Los mandase Ir ¿A dónde? Había allí Un hato De muchos cerdos Que pasían En el monte Lo estoy leyendo Extra de lo que está En la pantalla Y le rogaron Que los dejase Entrar en ellos Y les dio permiso Y los demonios Salidos del hombre Entraron ¿En dónde hermanos? Y el hato Se precipitó Por un despeñadero Al lago Y se ahogó Ellos sabían Si Jesús Me saca De este cuerpo Nos saca De este cuerpo Nos va a mandar Al abismo Y yo no me quiero Juntar con los presos Que están en el abismo Esos que están ahí Son lo peor De lo peor Es como meterte En la misma En la misma celda Que la mata Viejitas Es terrible Ellos no quieren Ir al abismo Así que le piden Así que le piden Permiso a Jesús Déjanos entrar En los marranos Se meten En los puercos Y hacen que los cuerpos Se mueran en el mar Para así librarse Y regresar A las huestes espirituales En las regiones celestes Ellos piden Poder regresar Al estado espiritual No al tártaro No al abismo Satanás Va a ser encarcelado Ahí durante el milenio El ángel Va a bajar Lo va a amarrar Y lo va a encerrar En esta prisión especial Con el tiempo Los romanos Y por algunas culturas Antiguas Empezaron a decir Que al tártaro Iba también gente No Al tártaro No va gente El tártaro Es su nivel especial Tal vez van a mandar A el Baister Gordillo Pero no sabemos todavía Yo voy a hacer Una votación Allá en el cielo Para que se vaya Nuestro expresidente Para allá Ya que aquí No lo quieren encarcelar Mínimo allá sí Espero que sea salvo El expresidente Hay que orar por él Vamos a regresar A Judas Judas 7 Cuando yo me burlaba De él antes Tomo se reía Ahora no me puedo burlar Del presente Porque se no van conmigo Judas Versículo 7 Dice Que no guardaron Su dignidad Que abandonaron Su propia morada Por eso Dios Los encerró En prisiones eternas Para el juicio Del gran día Versículo 7 Como quien Como que hermanos Ojo Ahí Quédense ahí tantito Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales De la misma Manera Que 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 aquellos Habiendo que E ido en pos Dos de vicios Contra naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno No, no cambies Este Kevin Espérame tanto Hasta que yo te diga La palabra Que aparece en la Biblia Para Ah, miren A propósito Dice Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales De la misma manera Que aquellos De quien está hablando En el 6 De los ángeles caídos Entonces dice Que Sodoma Y Gomorra De la misma manera Que ellos Que aquellos Los ángeles caídos Fornicaron Habiendo fornicado La palabra griega Que la Biblia utiliza Para hablar de fornicación Es por Porneia O pornos De ahí viene Pornografía Y yo creo que Pedro Perdón Judas Hubiera usado La palabra Porneia Pero no usó Esa palabra Usó una palabra Única En todo el Nuevo Testamento Que no existe Ninguna otra parte Del Nuevo Testamento Dicen por ahí Que en la versión Septuaginta Del Antiguo Testamento Allá aparece Por ahí Pero yo no valido Creo El uso De esa palabra Porque lo que Judas está diciendo Estos cuates Se volaron La barda Hicieron algo Que nadie Había hecho Y lo que hicieron Les costó Estar en prisiones Ahora si Siguiente Por favor La palabra Fornicado Es la palabra Ek Pornoe Yazasai Sabrá Dios Si lo pronuncie bien ¿Qué significa? Significa Habiendo cometido Fornicación Inmoralidad sexual Con exceso Se la volaron Que te cases Con un chivo No es No le llega Ni a los talones A estos desgraciados La única versión Que me gustó Como lo tradujeron Porque lo hicieron De manera literal Fue una versión Católica La nueva biblia Latinoamericana Lo siento Por tener que citar Eso en pantalla Pero es que La única versión Que le hizo Le dio fe Y legalidad A este versículo Tradujeron así A semejancia De aquellos Puesto que Ellas se corrompieron Se entregaron A gran Inmoralidad Estos cuates Hicieron algo Terriblemente Obsceno Y malo Hicieron algo Que no deberían Haber hecho Dice Habiendo fornicado Véalo ahí Por favor En su biblia Habiendo fornicado E ido en pos De vicios Contra Que hermanos Ok Esa palabra Vicios Contra naturaleza Es una palabra Griega Todavía no lo pases Que es Sarcos Eteras Sabe usted Que significa Heterosexual Porque dicen Él es heterosexual O dicen Él es homosexual ¿Por qué? ¿Qué es la ¿Por qué? Es hetero Y homo ¿Por qué? ¿Por qué homosexual Es la americanista Y el hetero Es el chivista? ¿Por qué? ¿Qué es hetero? Hetero Significa Opuesto Opuesto Y homo Significa El mismo El mismo Y aquí utiliza Una palabra Que es sarcos Eteria Ahora sí Por favor Kevin Ahora sí Siguiente Mírelo En la Biblia Esas palabras Vicios Contra naturaleza Ahí se ve en pantalla Es sarcos Eteras Que en inglés La Biblia De mi pastor La King James Version Se traduce Strange Flesh ¿Alguien? Ah bueno Ya todos lo están viendo En pantalla ¿Qué significa Strange Flesh? Extraña Carne Carne Extraña O carne Diferente A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué está diciendo Pastor? Los ángeles Una cosa Es tener sexo Con animales Porque es carne Diferente Pero ellos Hicieron algo Peor Ellos Quisieron Romper El muro De diferenciación Entre lo espiritual Y lo físico Porque los ángeles No es natural Que tengan sexo Porque ellos No fueron creados Para tener sexo La reina Valera Gómez Ay Dios Traduce Ay Traduce Habiéndose dado A la fornicación He ido en pos De carne Extraña ¿Por qué Cité a la Gómez? Porque la reina Valora La reina Valera Gómez La reina Valedora Gómez La reina Valera Gómez Es la versión King James En inglés Nada más Pasada al español Es idéntica Inglés Español O sea Ellos Copiaron exactamente Como está la de inglés La pasaron al español Y yo no estoy de acuerdo Con eso Yo creo que se debe traducir De los originales No Del inglés No de traducción De traducción Eso Para hacer eso Los testigos de Jehová Pero la reina Valora La reina Valera Gómez Traduce bien En pos De carne Extraña O sea Querían otras Carnitas No les bastaba Las normales Mire por favor Como dijo Como dijo Este Como dijo Judas Como Sodoma Y Gomorra Vamos a ver Que onda con Sodoma Y Gomorra Porque traduce así Vamos a Génesis Capítulo 19 Toma Ya lo pusiste Siguiente ¿Cómo? Ah si Primero vamos a Mateo Mateo 22 Mateo 22 Mateo Sí perdóneme Primero Mateo 22 30 Y ahorita Vamos a A A A Génesis Mateo 22 30 Mirenlo Mirenlo Mateo 22 Versículo 30 Porque la ¿Por qué? Porque en el cielo No hay procreación En el cielo No hay Tener hijos Y casarte Ya cuando estemos En el cielo Ya vamos a ser libres De nuestras mujeres Gloria al Señor Amén Aleluya Si la saludo Que de gracias a Dios Allá en el cielo Tú no Tú no Tú sí la vas a Sí sí Porque por mil años La vas a amar Según la canción De tu boda Vamos a regresar A Génesis 19 Ahora sí Ahora sí Vámonos a Génesis 19 Como Sodoma Y Gomorra Ahora sí Vámonos a Génesis 19 Kevin está bien despierto Porque si me Si me sopló Que me estaba brincando Un versículo Amén 19 Versículo 5 Y llamaron Miren Y llamaron A Lot Y le dijeron ¿Dónde están los varones Que vinieron a ti esta noche? Sácalos Para que los que Conozcamos La palabra Conozca Conocer Conozcamos Es un Es un eufemismo Por ejemplo Decir Pues no estás feo Estás Diferente ¿No? Eres Eres diferente Eso es un eufemismo Para no querer ofender Para no querer Decir algo La Biblia dice Conoció a Adán a su mujer Y esta Concibió y dio a luz Un hijo Miren como traduce NTB Porque ya no La NTB no respeta Los culturismos Y los eufemismos Miren como dice Donde están los hombres Que llegaron Para pasar la noche contigo Haz que salgan Para que podamos Tener Sexo Con ellos El versículo 4 Dice que Todos los hombres De Sodoma Desde el más Vier Desde el más joven Hasta el más viejo Los que ya tenían Potencial sexual Todos Se reunieron En la puerta De Lot Para poder Tener sexo Con los visitantes Que estaban En la casa de Lot ¿Sabe quién eran Los visitantes? Dos ángeles de Dios Dos ángeles de Dios Que yo creo Honestamente Que eran Jesucristo Y el Espíritu Santo Esa es mi convicción Querían tener sexo Con Dios Y eso ya Es lo máximo Que puedes hacer Es lo más terrible Por eso Compara A los ángeles caídos Con los moradores De Sodoma Y Gomorra Porque ya Se la están volando Digo Una cosa es que Tú hagas tu vida Pero otra cosa Es que quieras Que aprueben La pedofilia Otra cosa Es que aprueben El bestialismo O sea Al final Acabo Hazlo Que se te pegue La regalada Gana Pero con los niños No te metas Con los gatitos De Don Enrique No te metas Pero hay gente Que a pesar de eso Se quieren ir más allá De lo malo que hacen Ahora si Con todo esto De base Del tártaro De lo que hicieron Buscaron carne extraña Vámonos ahora si Por favor Al libro de Génesis Capítulo 6 Si lo puse ahí Te vi No Quien sabe por qué No lo puse No lo puse Ahí sigue Génesis 3 ¿No? ¿Cómo? O si lo puse ahí Génesis 6 Si creo que lo puse Si si lo puse Lo debe O creo que lo borré Andaba corriendo Creo que lo borré Si está 6 1 al 4 Ah si ponlo pues Ok Veanlo ustedes en su Biblia Aconteció Que cuando comenzaron Los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron Hijas Que viendo Los germanos Que las hijas De los hombres Eran hermosas No dice que las hijas De Dios Vieron a los hijos De los hombres Digo que los hijos De Dios Vieron a las hijas Tomaron para sí Mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Más serán sus días 120 años Había ¿Qué hermanos? En la tierra En aquellos días Y también después Que se llegaron Los hijos de Dios A las hijas De los hombres Y les engendraron hijos Estos fueron Los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones De renombre Que ahora Les llamamos Hércules Perseo Los hijos Los semidioses Los hijos De los dioses En todas las culturas Todas Egipcio Camboyana China Japonesa Griega Romana Y hasta Mexica Hay leyendas De seres del cielo Que bajaron Y tuvieron hijas Con mujeres En la tierra Y sus hijos Eran Diferentes Tenían Cosas Diferentes No va a Usted Encontrar Una sola Cultura Antigua Que no Hable De hombres Mitad Humano Mitad Chivo Mitad Caballo Mitad Hombre Mitad Pez Mitad Mujer Las sirenas Algo Pasó En la creación De Dios Cuando ellos Bajaron Y tuvieron Relaciones Sexuales Con mujeres La controversia Es fuerte Porque muchos Dicen Es que aquí Hijos de Dios Se refiere A los hijos De Zed El que suplantó Abel Que murió Como ellos Si fueron Los que invocaron A Dios Son salvos Por eso Les llama Hijos de Dios El problema Es Porque no Fueron Salvos Más hijos De Zed En el diluvio Nomás se salvó Noé Y su familia Si de verdad Hubiera habido Más salvos Porque no entraron En el arca Con Noé La palabra Hijos De Dios En el hebreo Es Ben Elohim Esa palabra Elohim Significa dioses No es dioses Dioses Eloha es Dios Elohim es dioses Pero en la Biblia Se traduce Dios Ben Elohim Hijo Dios Y la palabra Para hijas De los hombres Es esta palabra Ahora no sé si Es Ben Porque es mujer ¿Verdad? Tal vez es Bena Ben Y la palabra Que aparece ahí Es Ben Adam ¿Quién Se llama Adam? Ahí no dice En el original Hebreo En el original Hebreo No dice Los hijos Ben Set Vieron a las Ben Ben Caín No dice eso En el original Porque así No los han pintado Desde el año Cuatrocientos Algunos han estado En contra De que aquí Habla de ángeles Y dicen Es que son Las hijas De Zed Los hijos De Zed Y las hijas De Caín Entonces ¿Por qué Usó la palabra Genérica Adán? Porque está Diciendo Las hijas De Adán Las hijas De los hombres Había una Tan guapas Que dijeron Los ángeles Caídos Vamos A ver Que sucede Y que pasó Tuvieron hijos Y esos hijos Tenían Un ADN Modificado Eran Híbridos Hay teorías Pero yo no me atrevo A decir Porque no creo Que la Biblia Es tan contundente Para eso No me atrevo A afirmarlo Pero hay teorías De que estos van a ser Los únicos seres En la tierra Que no tienen derecho A resucitar Después en el libro De números Aparecen gigantes También Goliat Era un gigante Dice que había un tipo Que tenía seis dedos ¿Era Goliat Que tenía seis dedos? Seis dedos Imagínense Un torote De tres metros Pero estos No eran Esos gigantes Que aparecieron Después del iluvio No eran a comparación De estos Que estaban aquí Estos eran Monstruos Y dice que eran Varones de renombres Lo curioso Mira el versículo cuatro Había que hermanos Seis cuatro Había que Gigantes en la tierra Aquí hay otro Otra controversia Siguiente Por favor Echame la mano ahí Esa palabra gigante Es la palabra Nefilim Que viene de la palabra Griega Nefal Que literalmente Significa caer Entonces Nefilim Significa Los Caídos Aquí debería decir Había Caídos En la tierra Ahorita también Hay caídos ¿No? Los otros días Se dieron un ranazo Allí enfrente De mis vecinos Se dieron un sopetón A cada rato Se han dado Unos buenos ¿Verdad? Ya todo morado Piensan que la hija Es la que le pega Pero no Es que luego Se cae por allá Aquí está La controversia Hermanos Es la primera Evidencia Que tenemos De seres Angélicos Poseyendo Seres humanos Y cambiando Su genética Procreando hijos Y esos hijos Nacían De manera Diferente Eran Híbridos Esto que estoy diciendo No lo inventé yo Hermanos Los rabinos Judíos De la época De Jesús Todo el conocimiento Que había En la época De Cristo Y de los apóstoles Desde que Se terminó De escribir Malaquías Hasta que Se comenzó A escribir Mateo La gente Hablaba Del libro De Enoch Que no lo aceptamos Como inspiración Pero nadie Puede dudar Eso sí No hay teólogo De los que no están de acuerdo Y los que sí están de acuerdo No hay uno solo de ellos Que niegue Que Judas está citando El libro de Enoch No hay uno Y si encuentro uno Y si usted encuentra uno Que dice No Judas No citó Enoch Ese está loco Ese no sabe nada Porque todos Han acordado Y estamos convencidos De que Judas Cito Enoch Donde Enoch Nos contó Que fue el arcángel Uriel El que Dios Se encargó De agarrar Las almas De estos seres Híbridos Y de sus padres Demonios Y que fue él El que los encerró En el tártaro Y que él Fue el que puso Las cadenas De las prisiones Y que él Es el que custodia El tártaro Eso no sabemos Si es cierto Porque no está en la Biblia Ni siquiera el nombre Arcángel Uriel Pero es raro Que la Biblia No llame a Miguel Arcángel Le dice Uno de los principales Príncipes Pero no dice Arcángel Solamente Judas Le llama Arcángel Yo decía antes Arcángel Gabriel Pero Gabriel No es un arcángel Bueno El libro de Enoch Dice que hay siete Arcángeles Y Miguel Y Gabriel Y Gabriel Y Uriel Y no sé Qué tantos Él Pero Nadie puede negar Que en la época De Jesucristo Y de los apóstoles La época En que Judas Escribió su carta La gente creía Que hijos de Dios Eran ángeles Aquí Y que hijas de hombres Eran humanas Fue hasta el siglo IV Y de ahí en adelante Se ha propuesto Diferentes teorías Algunos dicen Son las hijas de sed Pero a ver Humanos con humanos Teniendo gigantes ¿Se le hace normal? No No es lógico Tiene que haber Una mezcla Uf Ahora sí Lo que voy a decir Usted puede creerme O no me puede creer Y también lo digo Aquí en la iglesia Lo que voy a decir Usted puede creerme O no Escuchen Escuchen ¿Por qué Dios Mandó el diluvio? A ver A ver Si Dios Destruyó el diluvio Por la maldad Que había en esa época Y no lo hace ahorita Si no nos destruye Ya ahorita Dios tendría Que viajar A la generación De Noé Y disculparse Con ellos Por haberlos destruido Porque estamos Ahí nos vamos Ahora resulta Que es un derecho Matar un bebé Lo matas Adentro de la panza Es un derecho Lo matas afuera Es homicidio En primer grado Que hipócritas Ahora resulta Que hasta la RAE Tiene que cambiar Sus definiciones De palabras Compañeres Pregunta Pregunta ¿Cómo se dirá Señoras En lenguaje inclusivo? Inclusivo ¡Señores! ¿Alguien ha escuchado Señoros? ¡Señores! Ah no Es que señores Ya Hermanos Tanta locura Aborto Homosexualismo Violación Tanta ratería En el gobierno En los políticos Sinvergüenzada Sinvergüenzada Y media En el mundo Dios Se tendría Que disculpar Hay algo Que no tenemos En esta generación Que si tuvieron Que a Dios Lo desesperó Y dijo Ya me cansé De ustedes Y barrió Con todo lo vivo Hasta con los animales Por eso Algunos creen Que mató A todos los animales Porque bien Hubiera podido Mandar un Un ébola Para que matara Solo a los hombres Pero mató Animales Todo barrió ¿Por qué se enojó Tanto? Algunos creen Que porque hasta Los ángeles caídos Tuvieron sexo Con animales Por eso nacieron Seres híbridos Se dice Se dice No sé si sea cierto Que Hitler Estaba experimentando Ponerle gen Esperma de león A las mujeres Para ver si nacían Seres híbridos Eso es totalmente Pervertido La asofilia Se castiga En la Biblia Con la muerte Se castiga Con la muerte Yo creo Que este fue El intento De Satanás Como en ajedrez A quien metemos A quien sacrificamos Primero en ajedrez A la reina A los peones Satanás dijo Vamos a hacer la prueba Y primero los peones A ver ustedes Que me siguieron Ahí están las chavas Mira está bien guapa Mira no Pestañas Está bien chulo Y dijo Vamos a intentar Primero ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando dice Mire versículo Número 3 Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque sienta mente Es carne La palabra contender Es dice Ya no voy a dejar Que avance Ya no voy a dejar Que prosiga Ya no voy a dejar Ya lo voy a detener De lo que está haciendo Significa hermanos Que Dios En ese entonces En el diluvio Dios hizo algo Para detener La genética corrupta Dios Mató a todos Y solo dejó A Noé Y a sus hijas A sus hijos Yo creo que en una De sus nueras Venía el gen malo Por eso ya después En números Vemos que hay gigantes Después del diluvio Pero Dios Decidió cortar la vida Antes vivían 500 años 700 900 Pero Dios dijo No hasta aquí le paramos Porque ustedes Son de plano Perversos Yo creo que Satanás hizo la prueba Esto si es teoría mía Pero yo me impresiono De como los pastores Y teólogos Y eruditos Se niegan Se niegan A profundizar En una palabra Que está en Génesis 3 Vamos a Génesis 3 Por favor Ay Dios mío Agárrame Señor Agárrame Que ahí te voy San Pedro Dios le va a hablar A la serpiente No es tu suegra No Yo sé que es bien víbora Pero no No es ella eso No eso Génesis 3 15 Mírenlo Y pondré Enemistad Pleito Agarrón de chongos Entre ti Le está hablando A quien A la serpiente Entre ti Y quien Entre Tu Si Miente Y La simiente suya O sea Satanás Tu descendiente Esa es la palabra Simiente Literalmente Es la palabra Sera Que en Levítico Se traduce Semen Se traduce Semilla Tu descendiente Satanás Tu vas a tener Pleito con la mujer Y el descendiente De la mujer Y el descendiente Tuyo Satanás También van a traer Pleito El hijo del diablo Dice Y tu Perdón Esta Esta No la mujer No la mujer La simiente De la mujer Esta te herirá En la cabeza Y tu La serpiente No la simiente De la serpiente Y tu Le herirás En donde Ojo Ya aprendimos Esto en Cristo En el antiguo testamento Fue la primer clase Que dimos Quien es la simiente De la mujer Es Cristo Por que pastor Porque una mujer No tiene simiente Romina Lleva su apellido Hermana Por que no Pero tiene El apellido De tu papá No Carla Tiene El apellido De tu papá Ella es Tello Guzmán Terrible Carla Tu nieto Los hijos de Mir No van a tener Tu apellido Ellos van a ser Tello que Tello Hernández Como es ustedes Tello que Como brillitos Como es brillitos Escuche lo que Le voy a decir Yo sé que Soy feo Pero Dios Decidió Que los hijos Sean descendientes Solo de los padres No de las damas Lo siento Porque el hombre Escuche lo que Le voy a decir Porque el hombre Es el que pone La semilla Es por el hombre Que se transmite La generación Que se transmite La mujer ayuda Con sus genes Obviamente Pero es el hombre Quien pone La semilla La mujer Por si sola No tiene Semilla No tiene semen Es la palabra Esperma En el Nuevo Testamento Está hablando De una mujer Que sin la necesidad De un varón Iba a concebir Virgen Iba a dar a luz Un hijo Y ese es Jesucristo Entonces la simiente De la mujer Quien es Jesucristo Y quien fue Esa mujer Al final Al cabo Dios escogió A María Por ser una mujer Santa Sin relaciones Sexuales Hermano Y dice aquí Pero también Habla de la simiente De la serpiente El diablo No El diablo Es un ser espiritual Pero va A tener Un hijo Es el anticristo Y su primer Intento De procrear Seres Híbridos Fracasó Porque Dios Se lo tumbó Dios dijo Satanás No es el tiempo De que andes Haciendo eso Yo me imagino Que Satanás No se atrevió A hacer lo que hicieron Los ángeles caídos ¿Por qué pastor? Porque él sabía Si yo hago eso Me va a tocar Prisión también a mí Me van a encerrar a mí Primero probamos con esto Saber cómo sale el asunto Y ya después Ya vemos Si yo me atrevo O no me atrevo Entonces Yo creo Que el anticristo Va a ser Un ser Híbrido No estoy Ahora Hermano 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 No nos vayamos Al extremo Porque hay un extremo Más allá Hay un extremo Que yo lo tengo que decir Como lo tengo que decir Porque Armando Alduz Se la vuela en esto Y dijo Así como en los días De Noé Así será La segunda venida Espérame Dios no va a permitir Que vuelva a suceder eso Solo va a suceder Una vez Cuando el anticristo Sea engendrado Cuando el anticristo Sea Llegado a la tierra Y no puede venir Porque hay alguien Que lo detiene Y el que lo detiene No puede permitirlo Hay testimonios De gente que dice Es que yo estaba en la noche Y sentí que un demonio Me estaba violando Y lo dicen unas bien feas Que feos gustos tienes Ahí dice que los demonios Buscaban gente hermosa Dice No como esos loquitos Que dicen No es que a mí Me adujeron los ovnis No y lo dice un tipo Que vive en la calle No Nunca aducen A un dentista O a un abogado O a un polo Siempre aducen A un loquito Así que Hoy sí Me adujeron los zombies Y me metieron Un cable Por las cavidades O sea Los ovnis Viniendo desde tan lejos Nomás para meter cables Por ahí Oiganme Si tienen tanta tecnología Con rayos X O sea Que tienen que andar ahí Están medio fumados Hermanos Oh es que me violó El demonio No cenes No cenes Tantos frijoles Ya deja de ver Tanta película Te mafufas Dios no permitió Este sacrilegio Dios no dejó Que esto fuera Porque los ángeles No están hechos Para tener sexo El sexo es un regalo Que Dios nos dio A nosotros ¿Por qué cree usted Que sentimos Atracción física? Ay es que siento bonito Cuando lo veo No es Eso no es amor Es atracción sexual ¿Por qué cree usted Que Dios hizo Que la sexualidad Fuera algo Que da placer? ¿Por qué cree Que lo hizo así? Porque Él quiere Que nos reproduzcamos Para eso hizo La sexualidad Pero Dios no creó A los ángeles Para reproducirse Dios no hizo A los ángeles Para reproducirse Entonces que ellos Dejaran el cielo Que vinieran a poseer Hombres Y que tuvieran hijos Eso fue Totalmente Ya se volaron La barda Ni el diablo mismo Se atreve A hacer eso Por eso los encarcelaron En el tártaro Y yo si creo En esas Historias De todas las culturas Que hablan Ellos dicen Hijos de los dioses Pero no son hijos De los dioses Eran hijos De los demonios Porque dice Ahí en Génesis 6 Génesis 6 Verso 4 Había gigantes En la tierra En aquellos días También después Después de que se llegaron Los hijos de Dios A las hijas De los hombres Y les encontraron hijos Estos fueron Los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones ¿De qué? De renombre Significa que fueron Importantes Fueron Muy conocidos Y fueron Extremadamente Poderosos No sabemos Qué clase De Cómo era No sabemos Su aspecto Pero lo que sí sabemos Y los arqueólogos No quieren decir Es que se han encontrado Huesos de personas De más de 3 metros De altura Creo que el máximo Que han encontrado Es de 7 metros Eso es anormal Porque un gigante De ese tamaño No puede Por sí solo Respirar El aire Y extraer el oxígeno Un ser de ese tamaño No creas que King Kong A propósito Hablando de King Kong A propósito Se dio ¿Vieron la película? Sí Tenían que llevar A King Kong A la parte más baja De la tierra Para lo de la energía Qué curioso ¿No? Donde hay gente Donde hay cosas gigantes Qué curioso ¿No? Que usaron estos términos Para una película Que estuvo la verdad Bien Los garrones Estuvieron bien buenos Las trompadas Pero obviamente Los científicos Saben Un chango De ese tamaño No puede respirar Una araña Del tamaño De un gato Se asfixiaría No pudiera respirar Yo no sé Cómo esos gigantes Que han encontrado Huesos de 7 metros De altura Pudieron respirar Pudieron sobrevivir Las ballenas Están hechas Para eso Los elefantes Están hechos Para eso Pero un ser humano No está hecho Para eso Tenían habilidades Especiales Pastor cree Que tenían poderes Posiblemente Tenían fuerza Extraordinaria ¿Se acuerda De este tipo Al que lo encadenaban Y que rompía Las cadenas Con sus brazos? Por eso existe La leyenda De Aquiles La leyenda De Hércules Gente Hija De los dioses Que tenía mucho poder Decían mucha fuerza Hermanos Sansón tenía fuerza Porque el espíritu De Dios Venía sobre él Pero estos seres Yo creo Que si existieron Y espero que el Señor Nos tenga una versión Extendida Allá en el cielo En HD ¿Verdad? Para verlo A todo color Para ver la historia De los gigantes Y para ver esto Espero que haya ¿Sí? Vamos a orar Señor Te damos gracias Por tu palabra Por tu misericordia Señor El mundo espiritual Padre Es terrible Lo que hay A nuestro alrededor Y al mismo tiempo Señor Pensar en que Tus ángeles Nos protegen Y nos cuidan Y nos llevan De la mano Es un alivio Señor Al darnos cuenta De todo lo que existe En el mundo Ayúdanos A mantenernos Concentrados En tu palabra Y en tu reino Y Señor Yo sé que el anticristo Viene El mundo se está Preparando Para recibirle Está ansioso De un líder mundial Y yo creo Que él viene Pero Señor Te pedimos Que esto Que hemos estudiado Nos inspire Nos ayude A creer En tu palabra Y a seguir Predicándola Con fervor Traer más A los pies De Cristo Para que podamos Ser muchos más En el cielo En el nombre De Jesús Damos gracias Amén Amén Amén